¿Por qué entendimos que los salvadoreños quieren un cambio? Estamos dando el primer paso por hacer lo correcto. Bueno y los abusos de los alcaldes opositores siguen dando de qué hablar, sobre todo cuando el partido Arena ha emprendido una campaña en la que afirman dar el primer paso en temas como transparencia y austeridad. Veamos. Un nuevo escándalo salpica el partido tricolor, y es que el alcalde de la Unión, Ezequiel Milla, fue condenado por la Corte de Cuentas de la República a devolver más de 2.000 dólares por excesos en un viaje a Suiza, de acuerdo con la publicación de un periódico matutino. Este juicio de cuentas se conoce en momentos en que también la referente política de antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, pagó con fondos municipales un estadía con todo incluido en un hotel de playa a un grupo de empleados, justo el día en el que el gobierno transfirió el FODES al ISDEN para distribuirlo a las municipalidades. 4.100 dólares que se gastaron en 20 personas, como un agradecimiento a su trabajo de todo el año que el Consejo y el acuerdo está firmado por todos los concejales. Pero estos no son los únicos casos de abusos de poder y mal uso de los recursos de los contribuyentes. Recientemente ha iniciado el proceso para que el alcalde de Holocuilta responda ante la justicia por incrementar su patrimonio en más de 200.000 dólares de los fondos que aparentemente provienen del FODES, al igual que el edil de San Antonio Mazahuat, que con fondos del FODES estarían pagando propiedades particulares. Está la documentación que respalda ese peculado. A esto se suman otros cinco alcaldes areneros del periodo 2015-2018 que están tras las rejas o enfrentando procesos penales por presunta corrupción. Hablamos de los ediles de Monte San Juan, el Congo, Apopa, San Alejo e Ilopango. En vista de que el cáncer de la corrupción está íntimamente ligado al partido opositor, hace unos días lanzaron una campaña, El Primer Paso, en la que se comprometen a promover la transparencia, austeridad y honestidad desde quienes sostentan cargos en la administración pública. Sin embargo, a menos de una semana de su publicación, se conocen tres nuevos casos de abuso de funcionarios ultraderechistas que pone en duda su campaña, y si realmente están comprometidos con los temas que tanto reclaman y exigen que sean cumplidos por otros, sin dar realmente el ejemplo. Y una empresa cuyo representante legal es el diputado opositor Ernesto Mason, fue multada por evasión de impuestos. La noticia fue divulgada por el periódico electrónico Verdad Digital. Los que más deben en este país a veces son los que se llenan la boca con frases de transparencia y de lucha contra la corrupción. Las autoridades del fisco no mentían con su afirmación sobre quienes evaden impuestos en algunos casos, son quienes a cada momento exigen transparencia, austeridad y honestidad. Tal es el caso de la empresa Café Express, cuyo apoderado legal es el diputado de Arena Ernesto Mason, agente económico a la que se le abrió un expediente por inconsistencias en el periodo tributario comprendido entre junio y diciembre de 2011, de acuerdo a la investigación del periódico virtual Verdad Digital. Tras el proceso por presunta evasión de impuesto al valor agregado y el impuesto a la transferencia de bienes y muebles, se dio oportunidad a la empresa para desvanecer los señalamientos, reza la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y Aduanas. Sin embargo, la respuesta recibida fue que no han presentado ni han podido presentar a la fecha las declaraciones de impuesto a la transferencia de bienes y a la prestación de servicios correspondientes a los periodos cuestionados, porque en la actualidad no tienen solvencia financiera para cancelar. La resolución definitiva publicada en la página web del Ministerio de Hacienda con fecha 24 de enero de 2017 establece sancionar a dicha empresa por la cantidad de $46,485.7 en concepto de evasión y multa. Según el ente Contralor, se determinó que existió intención de omitir presentar la declaración de impuesto a la transferencia de bienes y muebles establecido en el artículo 238 del Código Tributario. Además, se determinó que la empresa les retuvo el anticipo del 1% del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios a siete personas, por lo que no reportó las retenciones de IVA a terceros domiciliados efectuadas por el declarante, en un claro daño a la competencia. Café Express nació en el año 2005, según el Centro Nacional de Registro, a nombre de los representantes legales Ernesto Luis Meison García Prieto y Francisco Enrique García Prieto Gilerman. El diputado Ernesto Meison es uno de los políticos que más se ha destacado por exigir transparencia, combate a la corrupción y austeridad desde su puesto en el Congreso. Y bajo ese argumento, su partido Arena bloquea toda fuente de financiamiento al Ejecutivo para desarrollar programas y políticas públicas dirigidas a las familias históricamente excluidas. Y también se opone a reformar la ley tributaria para castigar drásticamente a los evasores fiscales, garantizar el cobro de lo adeudado y publicar los nombres de los deudores. Lo que deja en evidencia un doble discurso. Bueno, eh, qué declaraciones más tristes. Arena dejó en evidencia su doble moral al exigir austeridad al gobierno y a la vez, una de sus funcionarias referentes destina fondos municipales para agasajar a un grupo de empleados en un hotel de playa. Las alcaldías ya cuentan con el FODE de diciembre de 2016, así lo confirmó el presidente de ISDEM, Rogelio Rivas. Sin embargo, el día que el gobierno transfirió los fondos, un grupo de empleados municipales de antiguo Cuscatlán fueron a festejar a un hotel de playa con todo incluido un agasajo pagado por la comuna. Y todos los años se les ha dado esto. Para mí eso no significa austeridad porque en otras alcaldías el comité de festejos tiene sueldos y nosotros no les pagamos y ese es como un agradecimiento a su trabajo de todo el año que el consejo y el acuerdo está firmado por todos los concejales. La alcaldesa de antiguo Cuscatlán, en su calidad de presidenta de Comúres, abanderó hace unos meses diversas acciones de presión al gobierno para el pago del FODES y reclamaban el buen uso de los recursos públicos. Paradójicamente, en la semana que Arena lanzó su campaña El Primer Paso, con la que buscan que sus funcionarios rindan cuentas y optimicen los recursos, la jefa Edilicia Tricolor externó que el gasto de más de 4 mil dólares de los contribuyentes es insignificante. 4 mil 100 dólares que se gastaron en 20 personas. Prácticamente nada en el sentido del tiempo y fueron por dos días. La alcaldesa Milagro Navas trató de minimizar la acción y justificar el despilfarro asegurando que la normativa municipal lo permite y que los empleados merecían festejar por su buen desempeño. Es correcto y no lo hiciéramos, viene un reparo. No, es correcto, eso es correcto. Una vez más, Arena recurre a las artimañas del pasado, ya que su discurso difiere de la realidad, exigiendo a otros, por un lado, ser austeros y demostrando con sus acciones lo contrario. Mire y ponga atención porque una vez más funcionarios municipales del partido Arena se ven salpicados en hechos delictivos. Le comento, la Fiscalía informó sobre la desarticulación de una banda delincuencial que se dedicaba al robo y hurto de vehículos. Entre los detenidos se identificó a José Alfredo Hernández Chávez, subgerente de Servicios Municipales de la Alcaldía de Cojutepeque. La investigación inició el pasado 31 de enero cuando agentes policiales interceptaron a cuatro sujetos a bordo de un vehículo particular con reporte de robo. Al interior encontraron armas de fuego y documentos de la víctima, por lo que procedieron a allanar un negocio de lavado de autos y reparación de llantas ubicado en el municipio del Carmen, departamento de Cuscatlán, donde encontraron cuatro vehículos más, una motocicleta y dos armas de fuego en posesión ilegal y con reporte activo de robo, así como herramientas para alterar los números de registro.